Y como vengo, soy un ángel con buen intuición Y le enseñé a aquel marroco y ella me venció ¿Cómo dice? ¡Perdí! Joder, pobre, diario, a veces te tengo los de amor ¡Perdí! Son fichas y barajas, no le paga más, no tiene compasión ¡Perdí! No fue el primero ni el último que pierde Y si ella retorna, dice, lo mueve La retorna, lo mueve y en la revancha, voy gritando el corazón ¡Ay, Dios mío, mi amor! Yo tanto que te quiero Y vos tan mala conmigo Sí ¿Dónde está la mujer sexy esta noche? Ya, muchas Muy sexy A continuación ver una canción muy especial Y como vengo, soy un ángel con buen intuición Y le enseñé a aquel marroco y ella me venció ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!